El mejoramiento de los principales accesos a la ciudad hace de Esmeraldas una ciudad diferente. La majestuosa obra, que se construye en el tramo terminal terrestre Bimoc, permite hoy que personas puedan realizar actividades deportivas a cualquier hora del día. Omar Luna, quien utiliza las camineras de las regeneradas vías como la Simón Plata Torres y el tramo terminal terrestre Bimoc, explica que antes era complicado transitar. La construcción de las nuevas vías de accesos a la ciudad han sido diseñadas y construidas pensando en niños, jóvenes y adultos y personas con capacidades diferentes, permitiendo accesibilidad para todos. Sí, muy importante, esto nos facilita a nosotros que hacemos deporte para de alguna u otra forma en el tiempo libre, ya que el trabajo a veces no nos da para venir y estar en físico. La majestuosa obra es tan admirable en el día como en la noche. Las palmeras, completamente iluminadas con un slec, le dan ese toque armónico agradable para quienes utilizan la vía. Ha cambiado, ha mejorado la ciudad de La Codesa, ha habido un cambio rotundo. Una especie de camino vecinal era el panorama que se presentaba en la transitada vía. Tan solo dos carriles permitían el paso de miles de vehículos, causando caos sobre todo en horas pico. Los conductores se veían afectados con el daño de sus automotores por la gran cantidad de huecos y agua acumulada que existía en la vía transitada hacia el sur del Cantón Esmeraldas. Porque antes era un lugar intransitable, que no se podía caminar, no tenía acceso a que las personas tuvieran más facilidad. En cambio, ahora sí lo tenemos. Se ve tranquilidad, la gente está caminando. Sí, muy bien. ¿Contenta con la obra? Sí, ajá. Me parece que es un buen trabajo que han hecho ahora las autoridades. La vía construida en cuatro carriles permite el paso sin dificultades de los vehículos. Aceras, bordillos, parterre central, iluminación y ciclovía complementan la verdadera transformación vial de Esmeraldas. La construcción de la nueva Esmeraldas, un polo de desarrollo, empieza a recuperar su brillo y su verdor, obras de primerísima calidad y al servicio de los esmeraldeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!